Salimos a la calle por donde nace el sol, tenemos un destino con un pueblo detrás. La sangre que perdimos la vamos a encontrar, en nuestra propia sangre que comienza a gritar. La muerte no es la muerte, volvemos a vivir, queremos encontrarte, corazón del país. El tiempo no es el tiempo, volvemos a empezar, sumándonos a viento y una flor popular. Salimos a la calle, nos vamos a encontrar, con esta tierra nueva que brotó de la sal. La muerte no es la muerte, volvemos a vivir, queremos encontrarte, corazón del país. La muerte no es la muerte, volvemos a vivir, queremos encontrarte, corazón del país.